¡Buenas tardes mi linda gente, cocinando con Luciao! Voy a preparar fajitas de pollo diferente. ¡Acompáñenme mi gente! Les voy a mostrar los ingredientes. Estos son los ingredientes. Medio kilo de pechuga de pollo, dos chiles morrones, es un amarillo, la mitad de un anaranjado y la mitad de un rojo. Cinco dientes de ajo, una cebolla mediana, un puño de ejotes, sal a necesaria, pimienta y yo le voy a poner de este adobo, aceite para freír. Vamos a comenzar. Voy a picar el chile morrón en tiritas. Aquí está. Ahora aquí a la mitad. Así voy a hacer todo. Los cejotes también los voy a cortar en tiritas. les y los dos que corten de hoja. Yo le voy a cortar. y así voy a hacer todos la cebolla la voy a cortar a la mitad y luego también así en medias lunas y así voy a cortar ya tengo todos mis ingredientes picados ya voy a preparar las fajitas voy a poner una cucharada de aceite aquí voy a dejar que se fría ocho minutos hay que mener de vez en cuando el ejote lo voy a poner en agua hirviendo le voy a poner una pizca de sal voy a ponerlos aquí nada más dos minutos y ahorita los voy a sacar y los voy a reservar aquí ya empezó a dorarse la carne ya le voy a agregar la cebolla unos segundos que cambie la cebolla a transparente ya también le voy a agregar el ajo que delicioso delicioso ya empezó a oler aquí la cocina ya le voy a agregar el chile morrón los cejotes le voy a agregar ya el sazonador aquí voy a dejar que se integren todos los sabores cinco minutos y ahorita ya les muestro la presentación ahorita también ya voy a tapar así me quedo mi fajita de pollo diferente las vamos a acompañar con un arroz a la zanahoria y con una salsa verde voy a probar me quedaron bien bien deliciosas mi gente si les gusta el video den manita arriba comenten, compartan, inscribanse a mi canal Cocinando con Lucia O en Youtube y en Facebook que tengan un hermoso día bendiciones y no 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 y no 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 no